El afecto que profesaba a mi amiga Morela era muy profundo, pero también muy extraño. La conocí casualmente hace muchos años, y desde nuestro primer encuentro, mi alma se sobresaltó, ardiendo con un fuego hasta entonces jamás conocido. Pero tal fuego no era el de Eros, y para mí fue un tormento, un amargo tormento que me hacía tener la convicción de que nunca lograría conocer su carácter, su singular carácter. Pese a ello nos conocimos y el matrimonio nos unió, aunque jamás le hablé con pasión, ni tampoco pensé en el amor estando con ella. Por su parte, huyó de la sociedad, y para conseguir hacerme feliz, se me consagró plenamente. Es una felicidad para cualquier hombre ser admirado por una mujer, y también el soñar es felicidad. Morela era una mujer cultivada, dominaba profundos conocimientos, y como no tardaré en demostrar, su talento no era vulgar, sino fuera de ser enorme. Yo lo sentía, y en muchos aspectos, fui su discípulo. Pronto descubrí, sin embargo, que quizá a causa de su educación en Presburgo, exponía a mi consideración cantidad de escritos rústicos que se juzgan habitualmente la escoria de la más baja literatura alemana. Tales libros, por razones que no puedo concebir, venían a ser algo así como su manjar espiritual de forma constante. Si con el tiempo hice lo mismo, debe atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito. En todas esas costumbres, de no equivocarme, estaba ausente mi razón. Mis convicciones, a menos que no me conozca a mí mismo, de ningún modo estaban basadas en lo ideal, y no creo que se desprenda el menor matiz místico de mis pensamientos, de mis escritos o de mis actos. Convencido de todo esto, me abandoné confiado al cuidado de mi esposa, y me sumergí de lleno y con el corazón libre en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando escudriñando páginas prohibidas, sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí, Morela, tosaba su fría mano sobre la mía, y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta, algunas palabras hondas, raras, cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Echado a su lado, me pasaba horas y horas absorto. Me bañaba en la música de su voz, hasta que su melodía tomaba matices sombríos, y caía sobre mi alma una sombra que me hacía estremecer interiormente al eco de sus sonidos sobrenaturales. Y así, el placer se desvanecía en el horror, y lo más bello se transformaba en lo más horrible, como el inom se convirtió en la quejena. Considero innecesario explicar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que surgidas de los libros ya indicados, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morela y yo. Las personas versadas en lo que llamamos moral teológica, lo comprenderán fácilmente, y las no instruidas, aunque me expresara con detalle, no me comprenderían. El vehemente panteísmo de Fichte, la paningenesia modificada de los pitagóricos, y sobre todo, las doctrinas de la identidad, preconizadas por Schelling, constituían principalmente los temas a debatir que ofrecían mayor atracción a la imaginativa Morela. Esta identidad personal, Mr. Locke, la define exactamente como la cordura del ser racional. Y puesto que, por persona, entendemos una esencia pensadora dotada de razón, y en cuanto que existe una conciencia que siempre acompaña al pensamiento, es esa conciencia precisamente la que modela y nutre nuestro yo, diferenciándonos así de los demás seres que piensan y otorgándonos nuestra propia personalidad. Mas el Principium Individuationis, la noción de esa identidad que con la muerte se pierde o no para siempre, fue para mí durante toda la vida un problema de máximo interés, no sólo por su naturaleza inquietante y de problemáticas consecuencias, sino también por la forma apasionada con que se expresaba Morela. Llegamos a un punto en que el proceder misterioso de mi esposa me oprimió como un maleficio. Ya no podía soportar el contacto de sus pálidos dedos, ni el timbre profundo y armonioso de su voz, ni el brillo de sus melancólicos ojos. Ella lo sabía, pero no me lo reprochaba. Parecía tener conciencia de mi debilidad, de mi locura, y sonriendo llamaba a eso el destino. También parecía tener conciencia de la causa que yo no conocía del gradual despego de mi actitud, pero no me la explicó. De día en día la anguidecía de forma notoria. Llegó a fijarse una mancha roja en cada una de sus mejillas, remarcándose las azules venas de su frente. Si sentía lástima de ella, Morela acababa mostrándose melancólica. Mi alma se sentía enferma y experimentaba el vértigo de quien hunde la mirada en algún abismo lúgubre e insondable. Anhelaba entonces la muerte de Morela cada vez más. Así fue. Pero su frágil espíritu se aferró a su receptáculo de arcilla durante días, semanas, meses, muchos meses. Hasta que mis nervios torturados dominaron mi razón y me enfurecí por la tardanza de su muerte. Maldije los días, los minutos, las horas, mientras su vida declinaba como las sombras al atardecer. En una tarde de otoño, en la que reinaba una gran quietud de todos los elementos, Morela me llamó a la cabecera de su lecho. Una espesa niebla cubría la tierra y subía un cálido resplandor de las aguas y entre la rica floresta nacía un arco iris. Este es el día de los días. El día más bello para vivir o para morir. Un hermoso día para los hijos de la tierra y de los hijos del cielo y de la muerte. Me acerqué a ella y la besé y la besé en la frente. Pronto, muy pronto, moriré. Morela. Pero sin embargo, viviré. Morela. Nunca existieron los días en que hubieras podido amarme. No. Pero a quien aborreciste en vida la amarás, la adorarás cuando esté muerta. Morela. Sí. Voy a morir y pronto. Pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto tan pequeño que sentiste por mí. por tu Morela. Y cuando mi espíritu parta, el hijo vivirá, tu hijo y el mío, el de Morela. Pero tus días estarán colmados de amargura, de esa amargura inteleble que es la más pertinaz, la más duradera de las impresiones, como el ciprés, es el árbol que vive más años. porque las horas de tu posible felicidad ya pasaron como las olorosas rosas de Paestun no se abren dos veces en un mismo año. ya no podrás jugar con el tiempo como el poeta de Teos, Ana Creonte. Te resultarán extraños el mirto y el vino y donde quiera que vayas llevarás contigo tu propio sudario como el musulmán de la Meca. Morela, pero Morela, ¿cómo sabes tú? lo sé. Morela, volvió la mirada hacia el lado opuesto a mí. Su cuerpo se estremeció ligeramente. murió y no oí más su voz. tal como ella lo había profetizado su hija a la que dio a luz al morir no respiró hasta que su madre expiró. vivió y creció en estatura y en inteligencia y se convirtió en el retrato viviente de quien nos había dejado para siempre. ¿Y la amé? La amé con un amor que jamás hubiera creído que ningún ser humano pudiera sentir en este mundo. pero no pasó mucho tiempo para que el cielo de tal amor puro se nublara y la tristeza el horror y la angustia aparecieron como nubes precursoras de una horrible tempestad. Mi hija crecía en talla e inteligencia rápidamente de forma extraña inquietándome como desarrollaba su mente tan poderosa. Tumultuosos negros pensamientos se amontonaron sobre mi lacerado espíritu. Así tenía que ser por desgracia cuando no pasaba día sin que descubriera en aquella precoz criatura la potencia adulta las facultades propias de una mujer. Podía ser de otra forma cuando de sus infantiles labios brotaban lecciones de experiencia y cuando comprobaba la aparición de las pasiones o la sabiduría de la madurez resplandecer en su mirada cuando todo esto llegó a ser evidente para mis espantados sentidos cuando ya no pude ocultarlo a mi alma ni apartarla de estas evidencias que la estremecían. Es de sorprenderse que sospechas de carácter terrible y perturbador se insinuaran en mi espíritu o que mis pensamientos recayeran con horror en las insensatas historias y en las sobrecogedoras teorías de la difunta Morela. Arrebaté a la curiosidad del mundo a un ser que el destino me obligaba a adorar y que en el retraimiento de mi hogar velé con angustiosa ansiedad y más aún todo cuanto concernía directamente a la criatura amada. A medida que pasaban los años y contemplaba día tras día su rostro puro suave elocuente y vigilaba sus formas según se iban desarrollando día a día descubría más semejanza entre la niña y su madre. Por instantes se espesaban esas sombras de parecido y su aspecto era más pleno más definido más perturbador y más espantosamente terrible. Podría ocurrir que su sonrisa sumisa se parezca a la de Morela. Al fin y al cabo era su madre pero tal parecido es más que un parecido no aguanto que sus ojos sean igual a los de Morela no soporto su mirada que acaba penetrando en mi alma con el mismo e intenso desconcertante pensamiento de quien murió su majestuosa frente los rizos de su suave sedosa cabellera sus pálidos dedos esos dedos que acaricio recordando a Morela el timbre de su voz cadencioso grave y sobre todo esas frases esas expresiones iguales a las que decía Morela encuentro en ello alimento para una idea devoradora y horrible para un gusano que se resiste que no quiere morir así transcurrieron dos lustros de mi hija que seguía sin nombre hija mía querida mía eran mis expresiones habituales respecto a ella dictadas por mi afecto paternal la estricta reclusión a la que la tenía sometida la apartaba de cualquier relación para ella no existía el nombre de Morela jamás le hablé de su madre porque me era del todo imposible hablarle de ella durante diez años mi hija no recibió impresiones del mundo exterior salvo las que pudo tener de su aislamiento llegué a pensar en bautizarla pensaba que así me libraría del terror pero dudo acerca del nombre que debo imponerle son muchos los que acuden a mis labios nombres de la sabiduría de la belleza de tiempos antiguos y modernos pero quien me inspira en estos momentos el nombre de la que fue mi esposa que demonio me impulsa a proferir el nombre cuya simple vocación hace fluir mi sangre a torrentes martillando mis sienes agitando mi corazón que espíritu maligno grita desde los abismos de mi alma su nombre susurré bajo la bóveda oscura de una noche silenciosa su nombre lo hice al oído del santo varón Morela y que ser aún más diabólico convulsionó el rostro de mi hija cubriéndolo repentinamente con las sombras de la muerte ella sobresaltada al oír Morela alzó sus ojos al cielo cayendo de rodillas sobre las negras losas de nuestro panteón familiar respondió aquí estoy tales palabras claras frías penetraron en mis tímpanos convirtiéndose en plomo hirviendo que perforaron hasta llegar a mi cerebro por muchos años que pasen jamás podré olvidar aquel momento las flores y las viñas no las ignoré pero la cicuta y el ciprés me cubrieron con su sombra día y noche perdí toda noción del tiempo y del espacio las estrellas de mi sino se apagaron en el cielo desde entonces la tierra se volvió para mi tenebrosa pasando fugazmente todas sus sombras ante mi solo veía una morela los vientos susurraban una sola palabra y las olas del mar morela pero mi hija murió y con mis propias manos la llevé a la tumba reí reí amargamente reí mucho cuando en el sepulcro en donde deposité a la segunda no había ningún resto de la primera morela